Música Hola, yo soy Karim Hola, yo soy Mitch Y hoy les vamos a hablar para desearles un muy buen día Vamos a ir a buscar a gente feliz Vamos a buscar a gente que les guste ser reír Les regalamos muchos, muchos abrazos Peganitos a las personas que limpian nuestras calles Queremos saber cuánta gente levantaba la mano por México Fuimos a desear un buen día El reto cupcake Fuimos a dar cada vez Ah, Karim, qué bueno, qué bueno Gracias, ¿eh? Gracias, venía, gracias Porque desperté con vida ¡Eso es todo! México es un país que quiere paz No te olvides de ser feliz siempre Todos podemos poner un poquitito de nosotros para ayudar Y esas pequeñas cosas pueden ser la razón de nuestra sonrisa Siempre puedes dar abrazos a la gente que conozcas y a la gente que no conozcas Esperemos que les haya gustado mucho mucho este video Y que te haya hecho sonreír a ti así como lo hizo con nosotras Pues bueno, nosotras ya nos vamos Y nos vemos a la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!